En el próximo video voy a tocar el tema de viajes en el tiempo, espacio-tiempo, futuro-pasado. También lo que significó John Titor, el verdadero John Titor, yo como cualquier macaco que anda a la vuelta en internet, el acelerador de partículas que tiene que ver con los viajes en el tiempo. Es un tema muy interesante que voy a tratar y con mucha humildad y calidez con lo que voy a tratar el tema. Ustedes se van a sorprender de muchas cosas que voy a decir. Gracias y hasta el próximo video.